Apostar a la transición energética es una de las propuestas que encierra un nuevo proyecto de ley que busca la instalación en viviendas de interés social y prioritario paneles solares que permiten que prácticamente las cuentas de energía lleguen en cero. Hay que recordar lo que viven los costeños, la costa caribe, con las altas tarifas de energías. Una persona de estrato uno está pagando de 80 a 150 mil pesos. Esto es algo absurdo. Para el congresista, esta alternativa podría aliviar directamente el bolsillo de los colombianos ante los abusos de las empresas de energía y sus sobrecostos en tarifas por este servicio. Por eso, con la transición energética a través de estos paneles solares, le vamos a apostar a que cuidemos el bolsillo y, por supuesto, el medio ambiente. Proyecto que pretende popularizar la energía limpia como alternativa de ahorro en proyectos liderados por el gobierno nacional en beneficio de familias que viven bajo condiciones de pobreza extrema. ¡Gracias! ¡Gracias!